¡Uh! Oigan, estoy bien emocionada porque hoy va a ser un día muy, muy productivo. Hoy, bueno, hoy voy a grabarles un video en la nochecita. Pero antes de eso, vamos a planear el terror Merlin. Muchos están preguntando, ¿Coni, va a haber terror este año? Merlin es, todos los años habrá terror. Merlin, todos los años habrá Navidad Merlin, todos los años habrá verano Merlin, y cada año será mejor que el anterior. Bueno, eso estoy intentando hacer. Y saben que cuando me propuse que cada año va a ser mejor o diferente al anterior, mi vida se estresa. Me siento muy responsable de lograr un gran terror. Y es que este año no saben lo que... Ok, en lo que estaba. No saben, no saben lo bueno que va a estar. Tenemos planeado muchas... ¿Cómo decirle que va a haber hasta uniforme? Pero por la temática que vamos a escoger. ¿Se acuerdan que el primer terror fue un poco como... Yo lo llamaría Scooby-Doo? Porque fue una combi naranja con perritos, como Scooby-Doo, resolviendo misterios. Y la segunda temporada fue Leyendas. Fue un tema un poco más mexicano. Nos enfocamos en el misterio, en el lugar, en lo que se contaba, en lo que la gente decía, y saber si era cierto lo que la gente decía. Este año también vamos a tener una temática, una temática bien interesante, bien buena y bien escapante. La verdad es que ya nos reunimos todas las que vamos a participar. Ahí también es un... Algo padrísimo que vamos a hacer... Después les contaré. Bueno, todas... Todas morimos de miedo en la planeación. Lo que les puedo decir es que van a ser siete videos. Ocho videos. Pero siete videos... Los vamos a mantener al borde de Susi y yo. Y nosotras vamos a sufrirlo. Nada, es cierto. Bueno, poquís.